Una expo fuera de este mundo se ha presentado en el Musán de San Nicolás. Platillos voladores, extraterrestres, campos de trigo, meteoritos y hasta abducciones las puedes encontrar en la Expo OVNI, que se lleva a cabo del 11 de julio al 8 de agosto. Un platillo volador recibe a los visitantes, quienes entran en un recorrido que los transporta a locaciones donde se presume podría haber habido contactos cercanos del tercer tipo. El Área 51 es una de las zonas más atractivas para los visitantes, pues es aquí donde se entra a una especie de laboratorio donde se resguardan representaciones de extraterrestres que son estudiados. Por lo delicado de estos estudios, en todo momento se sanitiza el lugar. Y bueno, esto también ayuda para prevenir los contagios de COVID-19. ¿Y cómo vivirían los extraterrestres entre nosotros? También los puedes ver aquí. El alien tigre, el rayado, OVNIS Gamers, entre otros. Y al final, dos hombres de negro se acercan y sacan un pequeño objeto que emite una luz roja para borrar la memoria. La Expo busca generar una invasión de ayuda. Por ello, para dotar de víveres a casas para adultos mayores del municipio, se pide a familias que realicen una donación de alimentos no perecederos durante sus visitas. Por las medidas sanitarias contra el COVID-19, solo se puede acceder con una cita. Para ello, se puede mandar un mensaje al 8131-010706.